Muchas sectas protestantes Hacen correr a la gente Les hablan del fin del mundo Y no hayan donde meterse Y se vuelven protestantes Por el temor a perderse El fin del mundo se acerca Repiten sin descansar Conviértete hermano, conviértete Si no te vas a condenar Si te pasas con nosotros Aquí te vas a salvar Esta trampa la utilizan Muchas sectas protestantes Y se llevan a sus grupos A todos los ignorantes Solo actuando de esta forma Pueden salir adelante Mateo 24, 14 Nos habla de esta señal Que el evangelio de Cristo Se tiene que predicar Por todas partes del mundo Y luego vendrá el final Hay naciones que no saben Nada sobre este evangelio Por eso el fin del mundo Aún se encuentra muy lejos Así que el mundo se acaba Para el que muere primero